Música Largaron el premio, Delfor Acosta Sale decididamente a hacer la delantera por el centro de la pista de número 13 Tira ventaja sobre el 2, por dentro el 1, abierto se viene desempeñando rápidamente El número 4, faltando dos últimos 50 metros para el disco El 3 viene corriendo fácil, la vanguardia con ventaja sobre el 1 Y cruzarlo Largaron el premio, Delfor Acosta Sale decididamente a hacer la delantera por el centro de la pista de número 13 Tira ventaja sobre el 2, por dentro el 1, abierto se viene desempeñando rápidamente El número 4, faltando dos últimos 50 metros para el disco El 3 viene corriendo fácil, la vanguardia con ventaja sobre el 1 Y cruzarlo Música 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 Música